Bueno y en medio de acá del rodaje de Wake Up en el increíble museo de Pechito López, tenemos visitas Jeremías y Gastón, los creadores de la Big Bang, la madre de la fiesta. Así que voy a aprovechar, ya que los tengo acá, les voy a pedir que me cuenten cómo nació esto de la madre de la fiesta. Bueno, te comento, nació con una idea, porque en falta de eventos masivos, en la ciudad de Río Tercero, decidimos con Gastón que trabajamos una noche en los boliches, crear algo nuevo, crear algo nuevo, una fiesta masiva que incluya varias fiestas dentro de lo misma. Elegimos un predio grande y bueno, empezamos a trabajar sobre el diseño de las fiestas, que incluye varias temáticas, carpa con cumbia, quinchos de cerveza, espacios VIP, un escenario principal donde se va a representar Diza y artistas en escena, por lo que bueno, es una fiesta masiva. Con multiespacios. Con muchos espacios. ¿Y a quién va dirigida esta fiesta? ¿Quiénes son los que van a poder asistir y disfrutar de esa noche? Que ya después me van a contar cuándo y dónde va a ser. Bueno, en realidad el público en general. De hecho es una fiesta vanguardista y moderna, porque dentro de la fiesta hay espacios que están hoy de modo, como el food truck, como el bar de cervecero. Bueno, hoy está de modo de la Kombi Canciera, también está incluido acá abajo. Hablamos de música, hablamos de variados gustos musicales. Ni hablar, sí. De hecho hay tres cabines principales, una es en la carpa canchera, una en el main stage, que es la cabina principal, donde se va a concentrar el show principal, con la puesta en escena, los bobos, personajes que van interactuando con la gente. Y después lo que es el VIP, que también nos focalizamos mucho en el VIP, porque queremos hacer una fiesta dentro de la misma fiesta. El VIP cuenta con un bar y una pista outdoor, ingreso externo o interno dentro del predio, pero sí, nos focalizamos en los cinco espacios en una fiesta. ¿Cuándo va a ser esto y dónde va a ser, dónde se va a desarrollar esta gran noche? Una pregunta antes de seguir, ¿por qué Big Bang? ¿Algún secreto o solamente porque surgió así? Surgió el nombre buscando un nombre por un evento que llamara la atención y bueno, surgió Big Bang entre la propuesta que teníamos y bueno, salió. Los nombres ocurren. Los nombres ocurren. Sí, sí, obviamente. La creatividad influye en un momento y sale. Y sale. Bueno, cuéntenme, chicos, entonces, ¿dónde va a ser y cuándo? Va a ser el sábado 4 de noviembre. Es un evento que tiene 10 horas de duración, o sea que va a arrancar 10 y media de la noche para que la gente… Tempranito, digamos. Temprano. Para que la gente pueda ir a comer con los full tracks. La entrada a los full tracks va a ser libre y gratuita. O sea, hasta las 2 y media de la noche. O sea, que toda la gente pueda ir a comer los full tracks y va a haber 5 o 6 muy buenos que vienen de Córdoba, algunos de Río Tercero. Va a durar hasta las 9 de la mañana. El video de semana. Y se pueden adquirir en los locales de Río Tercero que están en los puntos de venta de mi país. Si no, por lo publicar, en toda la zona de Villa General de Agrano, hasta Hernando. Oliva, Aram, Ocasivo. Toda la zona. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Por supuesto, el Cap estará ahí haciendo el aguante a la madre de las fiestas. Así que, vos ya sabés, agéndate este sábado 4 de noviembre a partir de las 10 y media de la noche. La Big Bang. Big Bang. La madre de las fiestas. 10 horas continuas de diversión. DJs, artistas en escena, sector cervecero, bandas en vivo, full tracks y sorpresas especiales. Lo que divisa en 10 fiestas, lo tendrás todo en una. Big Bang. La madre de las fiestas.